Esta jornada se enmarca en un reordenamiento y readecuación del campo experimental Pozo de Carril de la Aguada que está a cargo de la Facultad. Es un proyecto que implica de alguna manera toda una revisión hacia adentro, pero también queremos proyectar el campo hacia afuera, hacia la gente, hacia los productores. Hacia los técnicos. Bueno, en esa etapa estamos trabajando. En este momento hay una comisión en la facultad que está encargada un poco de esta actividad de la cual estoy coordinando y que lo haré en los próximos tiempos. ¿Y cuál es la temática que se ha elegido para esta primera actividad? Bueno, esta primera actividad, esta jornada, se orienta fundamentalmente a algunos ensayos en cultivo de maíz, fundamentalmente en la parte de cultivo, en cultivo de maíz y en el manejo y en el reordenamiento de suelos en ese campo en particular que tiene algunos problemas, tuvo y tendría algunos problemas de erosión con el cual se están haciendo manejos de correntía, distintas técnicas aplicadas. Eso se va a ver en la jornada. Además, bueno, se ha invitado a gente de la provincia también para todo el tema que tiene que ver con consorcio de manejo de suelo y también de la provincia sobre buenas prácticas agrícolas. Es una jornada abierta para profesionales, para técnicos, para productores. Nos interesa fundamentalmente la participación de productores de la región que día a día nos ven que hacemos algunas cosas en el campo. Entonces, bueno, es el momento para compartir con ellos, para debatir acerca de las problemáticas que tienen, de que podemos ayudarnos, colaborar desde el punto de vista de la institución. ¡Gracias!